Un poco de aceite de oliva, quinoa, al igual que el arroz es una de quinoa, dos de agua. Vamos a dejarla cocinar por 20 minutos. Mientras tanto preparamos el relleno de nuestros rolls. Tenemos un pepino, vamos a ocuparlo con cáscara y vamos a cortar bastoncitos. Apio. En el caso del cebollín, vamos a dejar la parte verde para la salsa en la que vamos a untar estos rolls de quinoa. Y en un sartén voy a calentar azúcar junto con el vinagre de arroz y su toque de jengibre. Se disuelve el azúcar y vamos a vaciar esta mezcla en la quinoa que ya está cocida. Mezclamos. Tenemos acá el nori, acá su rejita de bambú. Tomamos la quinoa y la aplastamos sobre el alga. Y ahora vamos a empezar a rellenar con los ingredientes que queramos. Yo acá tengo unos súper saludables, ultra sanos. Cebollín. Repollo. Vamos a humectar acá con un poco de agua. Enrollamos nuestro roll con confianza, con seguridad. Y la salsa es súper sencilla. Tenemos salsa de soya, aceite de sésamo, jengibre, jugo de limón, sésamo que ya está tostado. Un poco de tabasco. ¡Oh, cute! Un poco de tabasco.